Carlos Peña, presidente municipal de Zacatecas, destacó que en poco más de tres meses de trabajo se ha logrado mejorar la atención a la ciudadanía, mediante la implementación de acciones como el aumento en los horarios de oficina, audiencias públicas, la puesta en marcha de líneas telefónicas de atención a la población, entre otras. Bueno, han sido tres meses de mucho trabajo, de un compromiso social importante en el cual hemos tratado desde el primer día dar resultados, dar resultados a la demanda que la ciudadanía nos pidió a lo largo de una campaña, que nos ha pedido a lo largo de estos tres meses, que es tener un presidente cercano a la gente y créanme que hemos estado todos los días recorriendo colonias, barrios, comunidades de Zacatecas, teniendo eventos, nos pidieron una presidencia de puertas abiertas, hemos dado audiencias públicas itinerantes, hemos estado viendo audiencias públicas en la presidencia municipal, hemos ampliado nuestros horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, hemos buscado que el estacionamiento de la presidencia municipal de un mejor servicio, hemos aperturado las líneas telefónicas para que la ciudadanía nos ayude a cumplir con las obligaciones que tiene esta administración municipal, en fin, hemos estado también de tiempo completo, como fue un compromiso de tiempo completo con la ciudadanía, de tiempo completo atendiendo esta obligación y esta responsabilidad que tenemos. Han sido tres meses, estoy seguro, que de resultados, pero nos falta todavía mucho por hacer, faltan el resto de nuestra administración para cumplir con Zacatecas y todos los días estar dando los resultados que la ciudadanía nos demanda y nos exige. Bueno, tendremos un año de retos, un año complejo, pero sin duda alguna también estoy cierto que tendremos que trabajar mucho para que sea el mejor año de nuestra administración, en el cual habremos de estar dando desde el primer día del mes de enero del 2014, acciones precisas, acciones contundentes y sobre todo enmarcadas en el centenario de la toma de Zacatecas, con la cual nos permite escribir esa parte de la historia reciente que ahora a nosotros nos corresponde. Bueno, pues invitarlos a la unidad, a la armonía, al fomento a los valores de la familia, que es lo principal que tenemos. Yo estoy muy claro que si en esta Navidad consolidamos esos valores de unidad entre hijos, entre padres, abuelos, hermanos, podremos construir ese valor del ciudadano que nos permita tener mejores hijos y con ellos construir y aspirar a un mejor Zacatecas en 2014. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.